El Cilago Football Club, campeón vigente de la Liga Dominicana de Fútbol, LDF, ha tenido un arranque vertiginoso después de las primeras siete jornadas de la novena versión del fútbol profesional de la República Dominicana. La fiebre naranja está dominando holgadamente la tabla de posiciones, con una sumatoria de 19 puntos de 21 posibles y conservando su invicto después de siete desafíos. Los tres campeones han salido victoriosos en seis de los siete juegos que han celebrado y el otro resultado fue un empate sin goles contra la Universidad OIM, partido celebrado en San Cristóbal dentro de la jornada cuatro. En los otros restantes partidos, los dirigidos por el argentino Gabriel Martínez Poch se han impuesto a sus rivales, sumando 18 puntos por esa vía y uno por el empate. Martínez Poch ha logrado una dinámica de conjunto que permite al Cilago FC imponer un ritmo de juego desafiante en ataque y hermético en la defensa. Los triunfos del Cilago FC en la LBF 2023 han sido 2-1 ante el Atlético Vega Real 1-0 a sus archirrivales de Atlético Pantoga, coleada de 5-1 a Jarabacoa FC, 3-0 a Delfines del Este 1-0 a Moca FC y en su última presentación 5-0 a el Atlético San Cristóbal. En ese periplo, Cilago FC ha sobreanotado a sus adversarios 17-2 para un extraordinario positivo de más 15. Los 17 goles del equipo que representa Santiago han sido distribuidos entre nueve jugadores en una clara señal de que es un equipo ofensivo que se combina con una excelente defensa liderada por el portero y capitán Miguel Loy. Cibao exhibe una excelente defensa central liderada por el colombiano Julio César Murillo y los dominicanos Imael Pintadías y Óscar Florencio que se han constituido en una fuerte barrera para sus oponentes. El colombiano Daguinín González, parte importante de esa defensa impresionante, no ha entrado aún mientras se recupera de una lesión. El medio campo del Cibao es también fuente de calidad bajo el liderazgo del uruguayo Facundo Guichón, el nacional haitiano Charles Gerard Jr. y los dominicanos Giancarlos López, Carlos Heredia y Ángel Montez de Oca, resultando en fuente de creatividad y contención del rival. Tres jugadores del Cibao FC han anotado tres goles en lo que va del campeonato, siendo la mayor sorpresa el novato Junior Peralta, que tiene tres, el colombiano Juan David Díaz y el sensacional Carlos, el killer Ventura, también tienen tres, con dos perforaciones de la portería contraria están Eric Japa y el defensa maíño Óscar Florencio, completando con uno Ángel Montez de Oca, Juan Carlos López, Julio César Murillo y el jugador franquicia Charles Gerard Jr. El próximo compromiso del Cibao FC será el miércoles, cuando juegue de visitante en su casa a las 4 de la tarde contra el Atlántico FC. Está ubicado en la segunda posición del torneo. Los puertopladeños, con racha de cuatro victorias, tienen 12 puntos con nueve goles a favor y cuatro en contra, para un más cinco. También O&M tiene 12 unidades, pero con seis goles a favor y tres en contra, para más tres. Luego siguen en la tabla de posición Pantoja, que tiene nueve puntos con siete goles a favor y tres en contra, para un más cuatro. Moca FC tiene nueve puntos, con cinco goles anotados y cuatro recibidos, para más uno. Y en la sexta posición, clasificatoria, está Atlético Vega Real, con ocho puntos, con cuatro goles a favor y cuatro en contra, para cero. Cuando todavía el calendario no ha llegado al Ecuador, están fuera de la liguilla. Delfina del Este, con cinco tantos. Aravacoa lleva tres y, finalmente, San Cristóbal, con un solo punto, está fuera de poder clasificar en este momento a la liguilla. De manera que, si va BFC gana cómodamente la LDF 2023. Vamos a ver cómo sigue la cosa, caballero. Yo soy Papi Pérez, de Cartel Deportivo. ¡Suscríbete al canal!